Dime quién te dirá Que es tarde Y que las cosas no son tan buenas Ya no creas ni pienses que nada ¿Quién va a llevarte por la noche? ¿Quién te recogerá si buscaré? ¿Quién te colgará si te amas? ¿Quién va a prestar atención a tus sueños? ¿Quién no va a escuchar tus gritos? Ya no creas ni pienses que nada va a amar ¿Quién va a llevarte por la noche? ¿Quién te va a sostener? ¿Quién va a llevar por la noche? 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 Gracias por ver el video.